También en internet estamos siempre disponibles para entregarles el pronóstico de todo Chile. Bienvenidas y bienvenidos al TVTiempo.cl El jueves tuvimos un día de muy altas temperaturas en la zona central, 38 grados alcanzados en San Felipe, 34 en Santiago, 35 en Cauquenes. El viernes tendremos nubes altas en el centro y van a bajar las temperaturas máximas y este frente va a dejar chubascos desde los lagos al sur. Revisamos el detalle, el borde mar de todo este tramo tendrá escasa neumosidad, el interior de Arica, Parinacota y Tarapacá estará parcial y despejado el de Antofagasta. De cubierto a soleado variará la región de Atacama y en Coquimbo la costa amanece nublada pero va a quedar parcial por la tarde, mientras que en los valles se va a ver una que otra nube. Las playas de la región de Valparaíso amanecen nubladas pero quiebran las nubes por la tarde, en el interior se verá escasa nubosidad después del mediodía. La región de O'Higgins estará parcial pero la costa se va a nublar a ratos, el Maule tendrá abundante nubosidad y van a bajar las temperaturas máximas en ambas regiones. En Ñuble y Diovío tendrán silo parcial, la Araucanía en cambio estará soleada pero va a amanecer con neblina matinal en los valles y al final del día se va a nublar toda la región. También van a bajar las temperaturas en este tramo. Los ríos despiertan soleado pero se va a nublar por la tarde y van a caer chubascos a fines del día. Los lagos estarán nublados con precipitaciones que parten por la tarde. En Aicera esperamos chubascos lo mismo que en Magallanes donde van a haber precipitaciones con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Y ojo que la lluvia en el norte de la región podría ser intensa por la tarde. El archipiélago de Juan Fernández sigue con cielo nublado. En Rapanuya esperamos precipitaciones aisladas en el territorio antártico chileno. Tendremos chubascos de agua nieve por la mañana. Este viernes la región metropolitana estará con algunas nubes altas y las mínimas van a estar desde los 10 hasta los 12 grados. Por la tarde se mantendrán en el cielo esas nubes altas y van a bajar las temperaturas máximas las que van a oscilar desde los 27 hasta los 28 grados. En la proyección a tres días el norte del país tendrá cielo con pocas nubes, pero la cordillera de Arica Pahinacota sigue con chubascos. En el centro el sábado tendremos nubes altas entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. El día domingo se va a despejar y vamos a tener cálidas temperaturas. En la zona sur el sábado caerán chubascos en el extremo austral, mientras que el domingo se extienden a todo el tramo. El lunes vuelve a salir el sol. Termina el informe del tiempo, pero antes de irnos les recordamos que de lunes a jueves después de 24 horas central vienen los capítulos de La Turca del Momento, Erkay. No se la pierdan, hasta pronto.